¿Qué es la apertura de la economía y todo lo que tiene que ver con las deregulaciones que este gobierno ha llevado adelante desde el primer momento en que tomó el poder en diciembre del 2015? Dice, han significado ya la destrucción de enorme cantidad de puestos de trabajo, la caída en la producción de casi todos los sectores que tienen que ver con la industria, con el comercio, con la construcción. ¿Quiénes han salvado? El sector primario y el sector financiero. En el primario incluimos al agropecuario clásico, los exportadores ojeros fundamentalmente que han sido ampliamente beneficiados y también al sector financiero que ha apoyado a este gobierno porque sus ganancias son extraordinarias. También hay que incorporar a la minería, que no sé si todos recordamos que una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue sacarle las retenciones y con esto generó una transferencia de ingresos hacia ese sector que significó ganancias multimillonarias para las empresas que explotan la minería en la Argentina. Todo esto además sin ningún tipo de condicionamientos a la reinversión de utilidades, simplemente las utilidades constituyen mayores ganancias para las empresas, distribuyen utilidades y los accionistas se las llevan al exterior alimentando el mismo modelo del que hablábamos antes, desde fuga de capitales, de erradicación de capitales que podrían servir para el desarrollo productivo argentino, pero que los envían al exterior y los radican en los paraísos fiscales, en las famosas cuentas llamadas offshore. Así que está claro que el objetivo del gobierno de Macri es justamente favorecer a estos sectores y perjudicar claramente lo que sería un desarrollo industrial para la Argentina. Gracias por ver el video.